El Departamento de Oportunidad Económica es el primer evento para los jóvenes buscando busca de trabajo y carreras. Hoy tenemos una feria de trabajo para los jóvenes y estamos aquí con todas las organizaciones que llegaron juntos para hacer esta feria de trabajo. Hágalo para que puedan aprender que hay muchas oportunidades para ustedes en trabajo durante este condado y también con el apoyo del condado de los ángeles con estas escuelas con estos grupos que están aquí para apoyar a ustedes. Hoy en este día tenemos varias organizaciones como los departamentos de seguros sociales, tenemos el departamento de recursos humanos para trabajos en el condado de los ángeles y tenemos clases también para los estudiantes que tienen interés en mejorar sus resumes y otras carreras que también pueden explorar. Si ocupas ayuda de cómo ver trabajos o información, aquí es un buen estudio para ver que hay. Y creo que con esta oportunidad ahorita del Job Fair, que toda la gente va a poder aprender, que sí lo pueden hacer también, que a lo mejor ellos también hacen la acción para crear un trabajo, lo que ellos quieren y crear un mejor futuro. A mí me gusta que los condados están ayudando a nosotros los estudiantes. Si quieren más información de nuestro departamento y más eventos como hoy, pueden visitarnos en la web en opportunity.lacounty.gov. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!